Es un paraíso oculto en Marcona, rayas, pingüinos, dos reservas naturales, Punta San Juan y San Fernando. Miles de aves que convierten a esta reserva natural en la primera productora de guano en el mundo. Los del Perú y los del extranjero que vengan, que van a encontrar muchas, muchas cosas que ver acá. Marcona tiene mucha historia para contar. Figuras pétreas, creadas por la naturaleza para el deleite de sus visitantes. Lobos marinos, pingüinos y el imponente cóndor andino sobre las aguas del Océano Pacífico. Reporte Semanal llegó hasta el distrito de Marcona, conocido también como la capital de hierro. Acá no tenemos nada de hierro, lo que vamos a tener es mucho color, mucha fiesta y sobre todo mucha naturaleza. Porque vamos a conocer la reserva de Punta San Juan, así también como la encenada de San Fernando. ¿Qué hay ahí? Hay pingüinos, hay lobos marinos, hay cóndor andino. Todo eso en los siguientes minutos. Daremos un paseo increíble con reporte semanal por dos reservas naturales ubicadas en San Juan de Marcona. Una ciudad ubicada a ocho horas al sur de Lima. Seremos testigos del majestuoso vuelo del cóndor andino sobre las olas del mar. La madre naturaleza en acción, con parajes que nos harán volar con la imaginación. Y una maratón que se convirtió en toda una fiesta para la ciudad. 10, 21, 42 y 65 kilómetros fueron los retos para los amantes del trail running. El desafío era grande. No importaba el lugar de procedencia ni la edad, como los 72 años de Doña Dawson. La debo moverse, ¿qué ha pasado? ¿Está calentando ya? No, 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 estoy contenta. Es la alegría. Claro. ¿Usted en cuántos kilómetros va a correr el día de hoy? Ay, no, hoy día 10, pero yo creo que el próximo ya 21, porque ya me recuperé, estoy con la rodilla mejor. ¿10 kilómetros y la próxima 21? Sí, porque yo en los tres primeros he hecho 21. ¿Tres, o sea, este es cuatro? ¿Qué número carrera? El principio, hoy día es la quinta o la sexta, creo, la sexta, creo. ¿La sexta carrera? No estoy segura si es quinta o sexta, pero las tres primeras las hice con 21. Digamos que tiene varios kilómetros acumulados. Sí, 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 pero estoy contenta de venir, de verdad. Mi hermano, tú pareces un samurái, así que están con sus espadas. Acá estoy con un samurái, con mi grupo, Team Mayo Coach, presente en Marcona. ¿Esto qué, mi hermano? Este es el agua, para hidratarse, con sales minerales. Esta es la cañita, la cañita y la que va atrás. Parece que se va a ir a una guerra. ¿Qué es lo que tiene? Lo que pasa es que el cortaviente es por el viento que hay allá. Tienes que ir con los frontales por las cuevitas que vamos a pasar. ¿Esto qué cosa es? Este es un frontal para cuando pasamos por la cueva, que está un puro. Lo prendes así, ahí está. ¿Para la luz? Para la luz. Sin embargo, lo curioso de esta carrera fue que debían cruzar por hermosos parajes aledaños a la Reserva Punta San Juan. Ubicada a 10 minutos de la ciudad de Marcona, es una península considerada la zona marina más productiva del mundo por sumar rico en nutrientes o algas. Dentro de este paraíso llamado Marcona, en la Reserva de San Juan, se puede apreciar las figuras pétreas, como por ejemplo, esta tortuga inmensa con caparazón y todo, o también una bota gigante, como la que se puede apreciar sobre mi lado derecho. Además, en la orilla de esta playa se encuentra el sargazo, que es una alga marina que se exporta a China, por ejemplo, para la fabricación de insumos como el shampoo o también como el maquillaje. Pero uno de sus grandes atractivos son las figuras pétreas, o figuras de piedra, inmensas imágenes talladas por la brisa del mar y el golpe de las olas. ¿Usted se imagina qué puede hacer un elefante de más de 30 metros de alto en una playa, en una orilla? ¿Se lo ha imaginado o no? Tranquilo, en el paraíso llamado Marcona, en la Reserva de San Juan, podemos apreciar justamente esta figura pétrea, es una roca con la figura del elefante, totalmente formada. Se puede apreciar la trompa, se puede apreciar las patas del elefante, y es parte del atractivo turístico de este paraíso llamado Marcona. Y cuentan los lugareños que luego de un movimiento sísmico hace más de 23 años, este paquidermo se hizo más imponente. El nivel del mar, anteriormente, si vemos aquí otro color, hasta acá llegaba el agua, y era imposible transitar por debajo de él. Solamente había que esperar que baje la marea y podía transitar. Pero con un terremoto, un movimiento sísmico que hubo en el año 12 de noviembre de 1996, Marcona se elevó 80 centímetros, y a partir de entonces, el terreno se elevó, el mar quedó más abajo en su nivel. En Punta San Juan existen más de 100 figuras pétreas, así podemos encontrar hasta el rostro del famoso ogro de Disney, Shrek. Esa es la famosa figura de Shrek, sí. Como pueden ver, es un cerro muy grande, muy alto, que tiene la figura de una cara. Acá podemos ver su boca, inclusive hasta los labios formados. Podemos ver su nariz, su ojo y hasta su oreja. Tiene toda la figura, como si estuviese echado mirando hacia el cielo. Este no es el único atractivo. Aquí también existe una colonia de lobos marinos. Espectacular. Como ve, todos son lobos finos. No se junta el lobo fino con el lobo chusco. Las colonias de lobos chuscos son separadas de las colonias de lobos finos. El chusco, su cara es más grande, su nariz es achatada, y el cuello no se diferencia del cuerpo. ¿Cuántos ejemplares hay allá? Tenemos más de 3.000 ejemplares ahorita de lobo fino, y de lobo chusco tenemos algo de 2.500. Pero ellos no son los únicos habitantes. Estos pequeñines de blanco y negro forman parte del espectáculo natural, los pingüinos de Humboldt. Estamos hoy día en la Reserva Punta San Juan, la reserva que pertenece acá a Marcona, en donde habita la mayor colonia de pingüinos de Humboldt del país. Observa usted esta inmensa alfombra negra. Se trata del hábitat de miles de aves guaneras. Escuche bien, más de 240.000 ejemplares viven en esta cumbre arenosa y producen el mejor guano del mundo. Todo ese manto negro es población de aves guanais. Son la principal ave guanera que existe acá en esta Reserva Nacional de Punta San Juan y están en época de reproducción. El guanai es una ave un poco pesada, que para ellos iniciar su vuelo tienen que volar en contra del aire. El principal ave generadora de guano es el guano más rico que produce el guanai. En medio de este paraíso natural de Punta San Juan, la comida no podía faltar. Teniendo tan cerca el mar, los potajes marinos son un manjar. Ya se hambre, ya es hora de almuerzo. Vamos a ver qué encontramos en este recorrido gastronómico de Marcona. ¿Todo es preparado al instante? ¿Todo es preparado al instante? ¿Qué tal está el ceviche? ¿Está recomendable o no? Buenazo. ¿Así? Excelente, A1. ¿A1? A1. Primero pasa el pescado, no vaya a salir el pescado. A ver, ¿con qué estás bajando el ceviche tú? Con chelita negra. Ah, probar para creer, mi hermano. No hay otro. Por supuesto, ahorita te voy a preparar un cevichito mixto para que lo degustes de la mejor manera. Compare con puro fruto de Marcona. Te voy a preparar un ceviche bravo, dice, y yo quiero bajarlo con algo. ¿Con qué me recomiendas tú que eres especialista? Ahorita, ahorita, con el clima y el momento, la hora. Chicana de Maracuía. ¿Cómo te gusta? ¿Con cañita o sin cañita? No, mi hermano, entonces hay que cuidar el medio ambiente. Ah, ya. Y macho que se respeta a los otros con cañitas. Ya, pero, tío. Una decoración, ¿no? Para que se vea bonito. Ah, para decoración, ¿no? Claro, claro. Esto es el maracuía. El chilcano de maracuía, mi amigo. El chilcano de maracuía. A ver, vamos a probar. A tu salud, reporte semanal. ¿Cómo se le dice a la gente de Marcona, nacida en Marcona? San Juanino. Esa es la palabra con lo que se dice, San Juanino. Así es, hermano, ya como 15 años. La cevichería tiene como 20 años. Vamos a servir el rico cevichito de cabrilla para ayer. Vamos a servirle su cabrilla ayer. ¿Cómo se llama tu barna? Mohamed la Jeta. Por el parecido árabe que tengo, dices. Ah, por el parecido nomás. A ver, un poquito. ¿Cuál es tu plato más grado? Las alitas, definitivamente. Yo pongo mis alitas. ¿Alitas acevichadas? Acevichadas, definitivamente. Vienen con una salsa acevichada que no la vas a probar en Lima. Solamente en Marcona. En Marcona. Nada más creado por nosotros. A ver. Infaltable la presencia venezolana en Marcona. A casi 30 grados de temperatura. Una tizana helada es la solución. Esta chama lleva casi un año en Marcona. Estamos caminando por la playa Los Leones, acá en Marcona. Hace mucho calor. Hace set ahorita. ¿Y sana? Sí, mi marconita. No sé, nieto. Usted es Venezuela, obviamente, por el barrio. Sí, yo es Venezuela. ¿Tiene todo? Sí. Y papá Aya, que nosotros le decimos lechosa allá en Venezuela. Espero que te guste, ¿no? Está rico, de verdad. Naturaleza, comida, turismo y deporte. Todo se junta en un solo lugar. San Juan de Marcona promete ser el rincón por conocer más esperado en este verano, que ya se asoma. Este es el quinto año consecutivo que desarrollamos Marcona Wind Trail, acá en el distrito de San Juan de Marcona. Este año hemos tenido más de 350 participantes y lo importante es que difundimos el turismo en Marcona.